Buen chicos como están y espero que estén bastante bien yo les vengo trayendo un nuevo video y pues nada chicos en esta ocasión les vengo trayendo una mas y nada menos que un episodio de el android enseñando a sus suscriptores como editar videos mentiras chicos en esta ocasión Buen chicos como están y espero que estén bastante bien yo les vengo trayendo un nuevo video y un video que me pedían muchos chicos que basicamente me decían en el video anterior y mucha gente no vio el video anterior y para la gente que sepa que no sepa de que esta hablando en si chicos les estoy hablando del video anterior donde les enseñe como edito mis videos yo los edito en minecraft ay dios mio soy trabado no los edito en minecraft los edito en pc y pues basicamente chicos mucha gente me dijo android porque no me traes un tutorial de como editas basicamente los videos en android como los editabas antes porque yo les comente en el video aquel les enseñe les dije que tambien antes yo lo editaba con android y les gustaria chicos que yo les enseñara con que lo editaba como los editaba y todo eso asi que bueno chicos al dia de hoy les vengo trayendo este video antes de todo les quiero comentar de que por favor no olviden dejar su like chicos que se agradece bastante y tambien si no vieron el video anterior si es el caso que ustedes pueden editar de pc quieren ver aquel video como es que yo edito en minecraft en minecraft pc whatafuck estoy trabado y estoy traumado con eso no como les digo chicos si ustedes quieren saber como edito de pc los links se los dejare en la descripcion y pues asi chicos les voy a enseñar como editar en android basicamente pues mucha gente me decia que lo querian hacer de android que es mas comodo para ustedes y todo eso y bueno chicos les voy a enseñar para esto yo cuando tenia ochenta mil suscriptores por ahi yo editaba los videos desde mi tablet y yo utilizaba esta aplicacion la fimora esta aplicacion es muy padre la verdad es que es una aplicacion recomendadisima para toda la gente que quiere empezar a editar videos y pues con esta aplicacion puedes hacer magia la verdad y bueno chicos esta aplicacion se puede decir que tiene la calidad para sacar el jugo de una aplicacion de minecraft pc por eso es que me gusta chicos pero asi como les digo me gusta hacer de de lo de la computadora y todo eso para pues basicamente se me hace mas comodo y todo eso y bueno chicos aqui pueden seleccionar los videos y las fotos que ustedes quieran a ver what the fuck ah aqui aqui podemos editar aqui podemos editar los videos que nosotros queramos y todo eso aqui como pueden ver vamos editar este que tenemos cortito por aca chicos como pueden ver este es un video se puede ser un fail en veces cuando grabo videos en veces no salen bien y pues tengo que hacerle asi chicos y bueno chicos para editar uno es muy sencillo lo seleccionas le das en siguiente compañero dice por favor selecciona mas o menos el archivo ok nosotros tenemos que seleccionar el tamaño osea tu vas a recortar por ejemplo yo uso mucho esto por ejemplo ponemos aqui por aqui empiezo yo y por aca termina mi comentario por ejemplo por aca yo lo que hago es recortar esas partes aqui vas a recortar y seleccionar la parte que a ti te gusta o que quieres dejar en el video le das a añadir y pues esa parte se te va a quedar ahi le damos el siguiente y pues va a cargar en un momento ok perfecto cargamos y pues como les digo ya esta cargado ahora lo que tenemos que hacer como les digo esto tiene hace mucho que no edito desde aqui pero la verdad es que es muy parecido al programa que yo utilizo en microsoft pc incluso es el filmora tambien pero de computadora y pues en si chicos vamos a darle aqui dice tenemos alguna como yo no yo desistare este programa para tener mas espacio para los videos pues no han pasado televisiones y cosas aqui aqui te explica tambien y pues como les digo chicos una recomendacion que yo les digo andreides a la hora de que ustedes quieran editar sus videos les aconsejo de que ustedes busquen sus sus canciones de fondo una de las recomendaciones es que se descarguen canciones sin copyright ya saben que copyright es una penalizacion que te meten en estos videos y pues yo les recomiendo que se busquen canciones ahi por youtube hay muchas canciones que buscas canciones sin copyright y una cancion que les guste la pueden utilizar de fondo aqui le ponemos musica y pues ustedes pueden seleccionar la musica que ustedes quieran en este caso como pueden ver aqui nos da unas musicas que no se si tengan copyright o no y pues nada vamos a ponerla a ver no tengo volumen que pedo son musicas random pero bueno la vamos a ver en ok it's ok y pues nada como les digo chicos ya tenemos la musica en si como les digo hay muchas cosas aqui pueden tambien meterle los temas como por ejemplo le podemos meter ahi un enfoque cosas asi chicos para que se mire mas pro y todo eso es como cuando ustedes quieren hacer la presentacion de su canal miren hacen todo automaticamente solamente nosotros les cambiamos el nombre y cosas asi oh madre mía ya esta quedando mejor como les digo ustedes pueden editar aqui pueden hacer intros pueden hacer muchisimas cosas y pues nada chicos aqui tambien tenemos el formato aqui podemos hacer este chicos este es el recomendado para que pues sea como tipo cine el mejor chicos es el 16x9 este es el formato se puede decir para que se mire mejor aqui tambien podemos recortar chicos para que ustedes como por ejemplo si les quedan bordes asi por la pantalla lo pueden recortar lo pueden difuminar y tambien pueden hacer diferentes cositas yo como les digo la verdad es que esta super genial esto para lo que dicen si quieren hacer por ejemplo un gameplay de de un juego que este muy de moda que sea de pantalla asi parada pues yo digo que es el class royal o cosas asi chicos como les digo pueden hacer bastantes cosas pueden recortar chicos el clip lo pueden recortar en las partes que ustedes quieran yo antes ya por donde van a empezar a comentar yo en este caso por aqui es como empiezo a comentar miren ok miren ahi empezo a comentar y pues nada chicos como yo empiezo a comentar ahi yo lo puedo poner por aqui chicos lo puedo poner por aqui chicos y pues asi y ya van editando su gameplay chicos y pues asi va quedando mucho mejor la verdad es que esta super genial y pues nada chicos vamos a recortar esto por aca le damos it's ok y pues como les digo ya seleccionan las partes mas padres yo les recomiendo de que no de que no queden no queden lugares asi que no sepan que este y un consejo que yo les doy no dejen zonas donde ustedes no comenten o que este sin voz basicamente siempre comentando chicos siempre comentando y recortan las partes donde no comentan y pues vayan juntando todo aqui pueden meter filtro pues incluso por aqui por ejemplo yo quiero comentar algo por encima y pues le doy aqui y se puede comentar el video la verdad es que esta super genial para si se juegan hay una partida de mother combat o un juego asi que no pueden comentar aqui si necesitan mucha concentracion o basicamente quieren explicar un clip donde lo hicieron pues pueden hacer esto y la verdad es que esta super genial chicos como les digo hay muchas cosas aqui esta la camara rapida chicos pueden meter la camara mas lenta y pueden poner tambien y les da un efecto de sonido como de ardillita miren miren y pues como les digo ustedes pueden editar esto y la verdad es que es un programa muy completo como les digo la verdad es que es uno de los programas mas completos y como les digo la verdad es que se lo pueden instalar chicos como les digo la verdad es que esta super genial y pues nada podemos agregar elementos aqui podemos agregar imagenes y todo ese pedo y tambien podemos agregar el mixer esto es para mejorar el audio chicos eso esta super genial por ejemplo le voy a subir audio al video yo siempre lo hago asi chicos le subo el audio al video por un 130 le bajo la musica de fondo porque la musica de fondo tiene que quedar como musica ambiente me entienden chicos tiene que quedar como asi como ambiente y pues les subimos aca por ejemplo si tenemos un microfono si ustedes quieren pues yo en este caso no he agregado ningun video asi comentandolo por encima como les dije ahorita se puede comentar por encima y pues ustedes le pueden poner ahi el volumen que ustedes quieran ponerle como les digo la verdad es que esta super genial aqui esta el tip para agregar mas cosas arriba del video tenemos diferentes cosas para cortarlo poner un subtitulo meterle filtros al video las capas y pues como les digo hay muchisimas cosas pueden rotar el video chicos que la verdad esta super genial esto por si quieren mover el video no se ustedes quieren hacer una edita y bien pro de pvp cosas asi chicos como les digo la verdad es que queda bastante genial y pues nada chicos le damos un ajuste y pues aqui le pueden meter ah esto esto es lo que yo le meto chicos le metes el brillo y pues yo el brillo chicos le meto por aca yo en este caso como le meti esto para hacer como una tipo intro para hacer el inicio aqui le pueden poner hola o cosas asi chicos y el contraste chicos que es algo muy importante tambien le sube un poquito contraste y se mira muy padre chicos saturacion un poquito tambien y con esto los colores se ven bastante geniales chicos a ver vamos a poner esto por aca a ver como les digo la verdad es que se mira bastante genial y pues aqui pueden reiniciarlo y como pueden ver hay una gran diferencia en si chicos como les digo la verdad es que esta super genial ya que hayan hecho esto le damos it's ok y pues ya para render se puede decir que renderizar le damos aqui en guardar y pues ya se va a ir guardando el proyecto ya despues lo renderizan y pues se va a empezar a lo que voy diciendo subir ese video ya es cuestion de ustedes que lo suban a youtube y cosas asi chicos como les digo si les gustaria que hiciera un tutorial o basicamente que les trajera mas tutoriales por favor les pido chicos de que dejen su like como les digo si no han visto el anterior video chicos donde les enseñe como editar estos tipos de videos pero en android les pido chicos de que vayan a lo que voy diciendo y pues basicamente el video anterior que se los dejare en la descripcion tambien si me preguntan android donde me puedo descargar ahi ya se renderizo el proyecto como pueden ver pero como les digo chicos si me preguntan muchos android como es que le puedo basicamente como puedo editar desde computadora o me gustaria saber como es que tu editas desde computadora dejare el video en la descripcion al igual que tambien mucha gente me dice android pues me puedes dejar el link de descarga de la aplicacion el link de descarga de la aplicacion se los dejare en la descripcion para que se lo vayan a descargar y pues que les digo chicos una aplicacion bastante recomendada la mas completa de minecraft digo la mas completa de android chicos la verdad es que no hay aplicacion como esta en si chicos como les digo tiene un monton de efectos tiene todo osea esta super completa asi que pues como les digo se la quieren descargar quieren tener la aplicacion y mas completa